7. Ser miembro de la familia real trae consigo unas férreas normas de seguridad incluso en su propia casa. Todos los detalles. No es ningún secreto que formar parte de la familia real trae consigo unas férreas normas de protocolo y seguridad que hay que seguir a rajatabla. 8. Los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, así como la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 16 años, tienen que informar en todo momento de su paradero. Pero lo llamativo es que esa situación también se extiende a su casa. Este jueves, Carla Vigo Ortiz, 23 años, concedía una sincera entrevista a Ricky García en su canal de YouTube donde reveló por primera vez el riguroso proceso que hay que seguir hasta acceder a la casa de los reyes. La sobrina de la reina Leticia ha contado que durante su infancia era habitual que la llevaran hasta casa de su tía para pasar tiempo con sus primas, pero antes de ese reencuentro familiar tenía que hacer frente a una serie de normas de seguridad. «En la garita de seguridad del Palacio de la Zarzuela te dan el alto. Te piden el DNI al entrar y te dan un cartelito», revelaba con naturalidad. Tal y como explicó Carla, en función de si se trata de una visita institucional, personal de trabajo o familiar, la notificación en cuestión es de un color u otro. Con el OK del interior de la casa, ese cartel se coloca de manera visible en el interior del coche para que el equipo de seguridad tenga constancia de la persona que se encuentra en el interior. Sin embargo, asegura que no hay que hacer un aviso formal a ningún sitio si como ella eres miembro de la familia, pero hay que avisar como en cualquier casa. Eso sí, los reyes o sus hijas, ahora que son mayores, tienen que anunciar a los guardias y esperan alguna visita para que se les permita el acceso al interior. Gracias. 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 Gracias.